De allá desde Ayatuya, de un gran poeta como lo fue Don Homero Manzi, esta vez trayendo acá, nada menos, al Club Deportivo Quebrachale. Señoras y señores, para todos ustedes, esto es Nada Menos Que Los Chalá. Buenas noches, Quebrachale, bienvenidos a cada uno de ustedes. Señoras y señores, una vez más, aquí, aquí llegaron los chalá, aquí llegó el Chebabel Santiago. Buenas noches tengan todos ustedes, que comience la fiesta, así, así comience el show en vivo de Los Chalá. Bailamos, bailamos, bailamos. La sentiente venenosa que vive siempre arrastrada, ha de vivir condenada por sentirte ponzoñosa, acechante y sigilosa que siempre al acecho estás. Si con ella te topás, no te metás a valiente, porque es peligroso el diente de la brava, ya, 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 ya. Y ánima de fuerte, que es a bucay, que suene, que suene, que suene esta noche. Estamos en Quebrachale, salta. Sí señor, una vez más, para latir los corazones, una vez más, que el sentimiento abraza, salta, quebrachale, aquí, aquí llegaron los chalas, aquí llegó el Chebabel Santiago. Escuché, una vez más. Sigue, 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 sigue. Sí señor, ahí estamos. Bailamos, bailamos, porque aquí están los chalas, en la noche de Quebrachal, junto a todos ustedes. Bailamos, bailamos, bailamos. Bailamos, una vez más, en el sentimiento, estamos con el mejor sonido. Sonido Peter Provisiones. Sí señor. Haga el señor, la unia, hasta los banchos van a caer. Seguimos, 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 seguimos. Ahí me van gustando las cosas, ahí me van gustando las cosas todavía. Ahí vamos. La fiesta ha comenzado, aquí en Quebrachal salta, aquí están los chalas. Escuchá, seguimos, seguimos, seguimos. Besantando éxitos esta noche. Oye, corazón mío. Llévame contigo esta noche. ¡Changuitita! Sí señor. ¡Cantamos, cantamos, cantamos! Llévame contigo que quiero vivir, un amor profundo y yo soy feliz. Llévame contigo que ya no soporto tanto sufrimiento por estar sin ti. Llévame contigo a través del mundo, por el ancho cielo y el invenso mar. Y que todo el tiempo es que estemos juntos, al menos he sentido tanta sed de amar. Pero si algún día decide marcharte, dejando a mi alma sin tu dulce abrigo. En nombre de todo lo que supe amarte, por Dios te lo pido. Llévame contigo, llévame contigo, mi amor, en esta noche. Una noche muy especial. Marritos Villalba, ahí estamos. Estamos en vivo. Aquí, aquí, aquí están los chalas. Llévame contigo, que anhelo tenerte, de ver de tu labio mil besos de amor. Sueño por las noches que estás en mis brazos, y que te acaricio con su recandor. Llévame contigo, que hay gusto al consuelo, por haber estado tan lejos de mí. Y que tus manos al consuelo, que eres temblorosa, por quererte así. Pero si algún día decide marcharte, dejando a mi alma sin tu dulce abrigo. En nombre de todo lo que supe amarte, por Dios te lo pido, que va a ver contigo. Y seguimos, 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 seguimos. ¡Bailamos, bailamos, bailamos! ¡Que viva, que viva Santa! ¡Que viva Roma! ¡Aquí está la fiesta del pueblo! ¡Aquí está la fiesta! ¡Bailamos, bailamos, bailamos! ¡Una vez más! ¡En vivo! ¡Vamos a bailar toda la vida! ¡Que sigue, que sigue, que sigue, que siga! ¡Se está poniendo la fiesta! ¡Estamos bailando casi a fiesta llena! ¡Sí, señor! ¡Aquí! ¡Aquí llegó la combinación perfecta! ¡Bailamos, bailamos, bailamos! ¡Sí, sí! ¡Escuchá! ¡Llegaron los chalas! ¡Escuchá, hombre! ¡Abraza, abraza, muchachos! ¡Porque a la vuelta te espero! ¡Así es! ¡La fiesta se está poniendo muy, pero muy interesante! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Suevecito, suavecito! ¡Ahí va queriendo la joda! ¡Eso! ¡Abraza, abraza, abraza! ¡Seguimos enganchando! ¡Escuchá, escuchá! ¡Borenita, ven con el pago que va a infirlo pasión! ¡Perdoname el destino de haber nacido cantón! ¡Esperame la vuelta que vendré con la ilusión! ¡Y abrazarte fuertemente y entregarte mi calor! ¡No te dejaré en dueña, te cubriré con mi amor! ¡El camino es la casa de aquel que nació cantón! ¡Y que suene ese sabucay! ¡Ahí estamos! ¡Llévala, llévala, llévala suavecito! ¡Un poquito más puedes apretarla! ¡Echale la culpa al frío! ¡Porque aquí hay campeonato! ¡Sí, sí! ¡De mula, mula! ¡También en Santiago! ¡Sigue la fiesta, sigue, sigue, sigue! ¡Y ahora seguimos poniendo más melodías! ¡Vamos a existir! ¡Vamos a existir! ¡Estoy aquí, corazón! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Frente a este corazón! ¡Porque quiero! ¡Mister Amores, esta noche! ¡Abraza, abraza, che! ¡Cantemos, eh! Estoy aquí, parado, frente a ti Tratando de decir Lo que hiciste mi amor Estoy aquí, cantando esta canción La gente está aplaudiendo Y canto para vos Ya ves, la noche nos espera Con todas las estrellas Brillando para ti Mujer, aguarda la salida Mi actuación termina Y empieza nuestro amor Y lo cantamos Estoy aquí, mirándote a los ojos Sé que mueres de un toco Como me muero yo Estoy aquí, ansioso por besarte Ansioso por adorante Con toda la pasión Sigue, 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 sigue Sigue, sigue la fiesta Si esta noche no te enamoras, compadre No te enamoras más ¡Aquí está! Aquí están los chalas Aquí está el chalas Aquí están los besantiraleños Bellando con los prójimos Estamos en Salta la Vinda Un saludo muy especial a la gente del sur Que se ha prendido la transmisión en vivo De los chalas ¡Sí, señor! ¡Sigue la fiesta! Muchos años han pasado de mí no serás perdida Entra distinta la vida hasta cuando el pueblo llegaba Una guayna me esperaba recostaba en una tranquera Era una flor quinceañera que gané en una carrera Oh, canteado compañero, tus huesos blanqueando están Y mi recuerdo se va como se fue esa pueblera Arribando un poquito más, un poquito más Báilalo, báilalo, báilalo Andamos a Múl, sí señor Porque mi amigo Gordillo Los ángeles de la cumbia lo bailan y lo disfrutan Y Belito Frías Y amigos Evi Roca, son todos los muchachos Sí señor Recién pasaron por este escenario Vamos Villano, vamos Villano Bailando junto a los chalas Sigue, sigue, sigue Trabajo de sol a sol Y no me alcanza la plata mi gomito sarco Ajá No alcanza pa' volver pa' Santiago Cantamos, cantamos Trabajo de sol a sol y a veces termino de madrugada Pensando en mi linda flor para que no llegue cuando se reaba Pasando por las veredas a llegar a los paisales Cantando por los arroces, por la floresta y los animales Por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo de mi trabajo de noche Por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo Por amor a esa tierra donde descansa Hermano, por amor a mi pueblo Destino decían matarlo Y estabas a la pobre tierra Y estabas a la pobre tierra ¡Eso! ¡Oh! Tata Sigue, sigue, sigue la fiesta Así me gusta Soy hombre como el vaso, lo planificar no me quita nada, a nadie le pido fíjole y vivo más que de pan y agua, soy dueño de mi caballo, de mi cosecha, de mi caja, no estuve fuera de niño, solo aprendí por mi voluntad. Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, me di trabajo de manchelo, por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, por amor a esa tierra donde descansa mamá y abuelo. ¡Eso! ¡Un destino llevada nomás! ¡A la vuelta te espero! ¡Esa me ama toda la vida! ¡Vengan llegando gente de la campaña, que aquí no esperan sin maña, un abrazo de amistad! ¡El chamamé cantecito que al alma gaucha ilumina, cuando tocan los chalas, canta y baila mi argentina! ¡Y apuráles con ese sabucal! ¡Sí! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Así sigue la fiesta! ¡Sigue el ritmo, sigue el show en vivo! ¡Y los chalas! ¡Atatache! ¡Sí, señor! ¡No me me aflojé, hermano, porque me voy de transporte con las cámaras de mi amigo Matías, y me voy a Buenos Aires! ¡Recorro Córdoba, y allá me llego Mar del Plata! ¡Gladis Díaz, que está prendida la sintonía, con mucho cariño! ¡Échale, compadre! ¡La gente de Sumampa también! ¡Allá me quiero llegar! ¡Ajá! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ea, ea! ¡La fiesta! ¡Veche, feche, feche, feche! ¡Esta que arde, sí, señor! ¡Porque me voy con mi amigo Rodolfo Goya, la freña! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Eso! ¡Me voy a Buenos Aires con la danita Goya! ¡Ea, ea! ¡Sí, sí, sí! ¡Preparad el vernet! ¡Bien chiquito que esté! ¡Qué es linda! ¡Qué es linda! ¡Seguimos, seguimos! ¡Ea, ea, ea! ¡Cantamos, cantamos, cantamos! ¡Oye, amor mío! ¡Canciones! ¡Porque disparas, corazón! ¡Maldito cupido! ¡Cantado Iván Campos Pacheco es tu ocasión! ¿Y qué dices? ¡Sí! ¡Maldito cupido! ¡Me dispara el corazón! ¡Aquí la rapaz! ¡A mí, cupido! ¡Y que, y que! ¡Y que, y que! ¡Sin piedad! ¡Sin piedad! ¡Sin piedad! ¡Sin piedad! ¡Cantado Iván Campos Pacheco es tu ocasión! ¡Maldito cupido! ¡Qué cosa! ¡Me diste justo al canto sin demorar! ¡Ay, cupido! ¡Amor! ¡Soy profesional! ¡Soy profesional! ¡Soy enferma! ¡Soy enferma! ¡¿Y cómo está? ¡¿Cómo está mi alma? ¡Aquí el marroco el disparo el corazón! ¡Se muere poco poco! ¡Vas a matar! ¡Sin piedad! ¡Mi alma! ¡Vas a matar! ¡Aquí el marroco el disparo el corazón! ¡Se muere poco poco! ¡Vas a matar! ¡Vas a matar! ¡Sin piedad! ¡Mi alma! ¡Vas a matar! ¡Sí, señor! ¡Llévala, llévala, llévala! ¡Porque así! ¡Así se baila y salta a quebrachar! ¡Y aquí! ¡Y aquí están los chavas! ¡Una vez más! ¡Escuchad! ¡Y con mi parada! ¡Aquí están! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Porque el tío Gordillo! ¡Ya salió a bailar! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Eh, eh, eh! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Para mi amiga la marina! ¡Vamos, todas las vidas! ¡Faltó la torta! ¡Eso, ya lo haché! ¡Elizón, castillo! ¡Llegó el hombre con dos mujeres! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Salud, mi hermano, salud! ¡Salud, mosquitos! ¡Ea! ¡Eso! ¡Sí, señor! ¡Ahora te espero, ahora te espero! ¡Ahí va, ahí va! ¡Eso, ya lo haché! ¡Eso, ya lo haché! ¡Se llama Eliseo Castillo, este hermoso chamabé! ¡Una razón de haber para que lleves tu nombre! ¡Seguro que por tu nombre vino en el gusto y servicial! ¡Honrado a Carta, cabal, recto y además sencillo! ¡Por él, suelicero Castillo! ¡Hoy te quiero recordar! ¡Sí, señor! ¡Que suene, que suene! ¡Que suene, que suene! ¡Que suene, que suene! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Me quiero llegar con la bicicletita de Cuiticito! ¡Llegamos a quebrachar! ¡Allá me voy, el Paraguay! ¡Parchando, parchando, llegamos! ¡Ahí nomás, eh! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? ¡Contentos nosotros de poder llegar una vez más aquí a esta hermosa provincia de Salta, en Quebrachal, para todos ustedes, todos los amigos! ¡Vamos a continuar la bailanta, vamos a continuar la fiesta! ¡Señoras y señores, estos, estos son los Chalas en Fuego! ¡Esto es lo nuevo! ¡Locas chavos! ¡Aquí, en Quebrachal! ¡Cómo te va, mi amor! ¡Canta! ¡Qué sorpresas de la vida! ¡Y comprarte en plena calle! ¡Una chispa en la lluvia! ¡Dinamita que estalló! ¡Te encontré un poco más plata! ¡Pretirarte y derrumbarme! ¡Te creímos sin olvidar! ¡Si querés te equivoqué! ¡Cómo te va, mi amor! ¡Cómo te va! ¡En el silencio la pregunta entre tú y yo! ¡Eres feliz y bien sin no extrañar! ¡Porque a mi puerta el amor nunca volvió! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cómo te va, mi amor! ¡Tanto tiempo! ¡Dónde estabas, chiquita! ¡Amor al río aquí en Salta! ¡Lo cantamos, lo cantamos, Salta! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa se me olvida! ¡Encontrarte en plena calle! ¡Una chispa en el silencio! ¡Y la mitad que estalló! ¡Tengo un poco más plata! ¡Pretirarte y derrumbarme! ¡Te creímos sin olvidar! ¡Si quieres que equivoque! ¡Cómo te va, mi amor! ¡Cómo te va! ¡En el silencio la pregunta entre tú y yo! ¡Te des feliz y bien sin engañar! ¡Porque a mi puerta el amor nunca volvió! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Un poquito más! ¡Aquí! ¡Aquí estamos bailando! ¡Sigan, sigan, sigan, sigan! ¡Eso, vamos, chavales, a la joven! ¡La fiesta de la provincia! ¡Apita a las primas! ¡El saludo para Jessy! ¡Pronto a recuperación! ¡Y el saludo especial de los Chalas! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡Señoras y señores! ¡Me voy al rincón! ¡Allá está mi amigo el Negro Sarabia! ¡Ah! ¡Así me gusta! ¡Sigue la fiesta! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Oye, chico! ¡Me voy a Salta Capital! ¡Allá está mi amigo Benepino! ¡Allá me quiero llegar! ¡Esa! ¡Esa! ¡Que siga la corda! ¡Que siga la fiesta nomás! ¡Mañana llegamos a la gigante pista Maylín! ¡Ingeneral Pinedo! ¡Esa! ¡Festival de la alpargata en las Breñas! ¡Allá llegaron los Chalas! ¡Sí, señor! ¡Villa Minetti! ¡Presente a los Chalas mañana! ¡Sí, que cierre! ¡Si Dios así lo permite! ¡Y cierre espectacular en Santa Fe! ¡Villa Minetti! ¡Allá vamos! ¡Y amigo Sevi Rojas! ¡Para mi amigo Daniel Rojas! ¡El favor especial! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pero ahora seguimos derramando melodías! ¡Seguimos poniendo chamamé! ¡Poniendo música! ¡Porque los Chalas están en el escenario! ¡Sí, señor! ¡Dale que la va a llevar como sergenta! ¡Que no sea afuera! ¡Eso! ¡Porque quiero coba, quiero fiesta! ¡Porque mi amigo Gordillo! ¡Anda bailando, anda bailando el tío! ¡Sí, señor! Un saludo para el Pelado Rojas de Tierra del Fuego, ¿eh? Para él con mucho cariño. Pelado Rojas, Tierra del Fuego presente. ¡Sí, señor! Allá nos vamos, allá nos vamos. Suavecito, suavecito, porque me voy a pampos del infierno. En un ratito nomás, vamos a llegar a Pampas de los Guanacos, donde vamos a hacer la raíz y Dios así lo permite. Esa hermosa fiesta del pueblo. Allí en Pampas de los Guanacos, llegan a los Chalas, con estos clásicos. Canciones, 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 y muchos a buscar. ¡Vámonos a todas! ¡Siga, siga, siga! ¡Llévala, llévala todavía! Y salió, y salió nomás. Seguimos, seguimos, seguimos. ¡Tirame un pase amigo Sebastián! ¡No, no, no! ¡Aquí vale! ¡No! ¡Cuántas noches y amanecidas! ¡Por acá por Santa, que ahora chalas! ¡A los dueños de secreto! ¡Mandarle el saludo! ¡El caballo del pueblo! ¡El caballo más querido! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Saludo especial! ¡Ahí va! ¡Zapateo! ¡Zapateo! Por andar atrás... Por andar atrás... ¡De ella! ¡Zapateo, sed Bruce! ¡Zapateo! ¡Ahí estamos! ¡Bailamos, bailamos, bailamos! La fiesta está comenzando en la noche y nosotros estamos bailando, sigue, 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 lindo sábado y la noche, especial para la bailanda, y el viento no para mi bonito sarto. Así es, hemos venido con el viento sur, chanchu, porque te tengo el saludo de Ivancito Herrera, ya viene el saludo Ivancito, prepara, prepara, el saludo para mi amigo a seguir, vamos Esteban, la fiesta sigue, sí señor, llévala su besito, llévala su besito, apretalo un poquito más. Bailamos, bailamos. En saludo me quiero llegar, a pista las primas, ahí está nuestra amiga Jessy, toda su prima en salud especial, pronta recuperación, parte de los chalas. Así es, seguimos. Ahora que va la cámara, escucha, escucha. Sigue, 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 el, 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 el. La fiesta se ha puesto linda aquí que brachar carajo. Porque estamos con el mejor sonido Una vez más Escuchad y compadre Que sigue, que sigue, que sigue Sobecito, sobecito, sobecito Llevala, llevala Tardito Villalba que está filmando hermano querido Amigo de los canas Sí señor Porque el Siete Nos quiere traer A tratar de llegar A su fiesta A su tierra Sí señor Sí señor Sigue, 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 sigue Bailalo amigos Bailalo, bailalo, bailalo Porque sigue la fiesta Sigue, sigue las melodías Sigue, sigue Los chalas en vivo Sigue, sigue Sí señor Si esta noche no te enamoras No te enamoras más Estamos regalando empanadas Cabeza Cabeza de baja Con mi amigo Kiki Rojas Ajá Ahí está Que siga, que siga, que siga, que siga, que siga Vamos a tomar La bichita Estamos en vivo Y una noche más Me voy, me voy, me voy, me voy al norte Allá donde están los colores Dale Aquí está la fiesta Aquí está el chalame Señoras y señores Yo en vivo Que la combinación perfecta Una vez más Los chalas Los chalas ¡Batata! Qué noche, qué fe, qué noche Noche Para apretar pulmones Apretar un poquito más Si es ajeno mejor todavía ¡Zampateale, zapateale! Que lo dice Ivancito Herrera Mírame el pase 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 Sigue la melodía Sigue las chalas en el escenario Bailamos, bailamos, bailamos ¡Bailamos, bailamos, bailamos! ¡Bien, hombre! Ahora, bájale Ahora Y ahora Seguimos, seguimos Estos son los chalas Escuchad bien Oye, morrón mío Que hubieras Hido más Chiquita Y así Yo no estaría Sufriendo por vos Chiquita Salta Oye, oye, oye Corazón Vamos todavía Aquí están Los chalas En vivo Para vos Te lo va a cantar Un hito santo para vos Cantemos, cantemos No existe amor perfecto ¿Qué? Empiezo a pensar Que esto del amor Es una fantasía Y no me la creo Oye Que tú ya no te acuerdas Que tú ya no te acuerdas De todas las veces Que yo te hice Mira Amor mío Y también Y no te acuerdas Que tú ya no te acuerdas Y no te acuerdas Y no te acuerdas Y no te acuerdas Pides que te olvide porque hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte Y luego te alejaste, te hubieras ido a meter No creo que merezca que mi corazón pides a la basura Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa Si no te interesabas que me pasabas con tanta tortura Y con tanta dulzura Tu hubieras ido antes y así hoy no tendría estas ganas de volarte ¿Seguimos? Sí señor Ahora me está gustando mucho más Bailamos A pista, pista, llena En el que va a charla en Santa Zapateachano, zapateachano Levántale, mi herrita, levántale, levántale Y ahora me va a charla Bustiando el hilo azul Quitando esta belleza encienda Voy recordando a una baila Y una vez un juegue de car No olvidaré su hermosura Ni la sublime ternura De su dignidad Sigue, 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 sigue la fiesta Dale cola con tu vida Ahora sí Y hace, 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 que estoy Por los pagos Del rincón Ahí estamos Porque allá me quiero llegar los rosales Eh, 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 eh Llevala jovencito Porque te llevo en la bicicletita De cuchicito Así es Sí, 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 sí Y que siga Sigue la fiesta Sigue los chalos Una vez más En vivo Para todos ustedes Después de mucho tiempo volvemos al quebrachal Para bailar Para escuchar Para divertirnos Y para gritar fuertes en Zapujay Si se accede La lleve, la lleve, la compate Porque esta noche Está mi amigo Kiki Ernoja Bueno Bueno Gracias Gracias Sigue, 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 sigue De la mano de Carlin Díaz Para todos ustedes Sí, señor Los chalas Presentando lo nuevo Cuidame el sí Bailando la conocí Bailando me enamoré Yo era un hombre muy feliz Hasta que con otro se fue Qué dichoso es aquel Que se siente el ganador Al llevarse el viajero Pero él no sabe Que esas varas Ya tienen dueño Y es que se explote Es esa bujada Y es que se explote Se, 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 se buque Porque quiero la cola Sigue la cola Porque quiero la fiesta Aquí Están los chalas Eso Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando Que siga la fiesta Que siga, que siga, que siga Porque me voy Con mi hermano No sé Villas Unas A Carmecería Los amigos Me llego a la actoria Allá Hay carne de sobra Ajá Sí Ahora sí Clásicos Cantamos canciones Gracias hermano querido Ahí está Clásico de los clásicos Los charras En vivo Cantamos, 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 cantamos Amor eterno Tú me juraste Cariño eterno Yo te juré Como al revarte Me traicionaste Yo sincero Tú te vendiste Como un esclavo Por el dinero Que te ofreció Y te casaste Desinteresado Con el hombre Que te adoró Era mentira Tu amor primero Era mentira Tu adoración Mira que llevo Dentro del pecho La rinconeta De tu traición Mira que llevo Dentro del pecho La rinconeta De tu traición Mira que llevo Dentro del pecho Aquel dolor Que causó Tu partida Quizás Cuando estés En otros brazos Te vas a acordar De mí Pero ya Pero ya será Fui Más desgraciada Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Ahí estamos Están con las charras Clásico de los clásicos En vivo Para todos ustedes Cantan las voces De los charras Esta me lo dices Y si algún día Tienes un hijo Cada momento Lo besará Al dar el beso Tu pensamiento Por aquí el otro Siempre estará Si tu marido Te pide un beso Un beso puro Pura en amor Me necesitaste Vendré el recuerdo Por el dinero Que te compró ¿Ventamos? ¿Ventamos? Era mentira Tu amor primero Era mentira Tu adoración Mira que llevo Dentro del pecho La mil moneda De tu traición Mira que llevo Dentro del pecho La mil moneda De tu traición Y sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Escucha Pagando de mujeres lindas Y de changos divertidos Que bailan el chamamé Formando su propio destino Hay de filo Y a caballo Destrezas Y sincigaladas Que lindas Que son las nietas En los pago De agua Varga Así le gusta Sigue, sigue, sigue Llévala, llévala, llévala Afrétala un poquitito más Porque quiero bajarme a bailar yo ¡A ti! ¡Ajá! ¡Qué posibilidad ahí, papi! Que sigue, que sigue, que sigue, que sigue Que sigue, que sigue, que sigue ¡Y ahora sí! ¡Escuché! ¡Séguimos! ¡Ey! 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 ¡Ahí estamos! ¡Invitamos a mi hermano! ¡Para todos los burreros! ¡Como mi amigo! ¡En el sombrero! ¡Para el amigo Kiki! ¡El caderno! ¡Ahí está! ¡Se habrá vuelto con los bolsillos pegados! ¡Pero alegre el corazón! ¡Ahí va! ¡Se habrá enchufado a tu pata por tu negro! ¡Y llenaste mucho bolsillo con paradas abultadas! ¡Bateado en la cara! ¡Siempre estaba bien parado! ¡Con el cuerpo aconozado a empezar la exagera! ¡Si no había quien te saliera! ¡Siempre adelante saltaba! ¡Paseaste victorioso Chintra, Juliana, Bacacuba! ¡Balanca, Baracuchuna! ¡Averta y paso y malota! ¡Sin conocer la derrota! ¡Llegaste por paso de care! ¡Por Salabina y Pelares! ¡Ganadores! ¡Sí, siempre creyeron! ¡Es gritarle la cauchero! ¡Llegó cuando con él, Poncho! ¡Llegó! ¡Vetele esa boca! ¡Vetele, vele, vele! ¡Vetele, vele! ¡Va a la carrerita, Kiki! ¡Quiero pegar los bolsillos! ¡Va! ¡Que siga! ¡Que siga las cosas! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah! ¡Ah, serapín para todos los amigos anonistas! ¡Sabe que siga las cosas! ¡Sigue la fiesta! ¡ mensen! ¡Ahí está! ¡El saludo especial! ¡Por qué es la mota! ¡Ahí va a la barra! ¡Ah, serapín! Y se habrá ganado carrera y todo al pago De bandera al costado, no quiero cancha que no has pisado Solo andabas en las carreras, cuando a la cancha partía La plata fácil yo vía, en tu plata mi parquero Pero el tiempo traicionero fue dominando tu vida Y te tuve que vender, hoy te vivo perder Y me volvió mi corazón, ahora sos un mascarón que no matas Así, si vienes a volver a tu tiempo de tapado Quienes en afil, solo ha quedado tu nombre del lugar Vétenle esa boca y lo vas, sacudir ese esa boca y que suene, que suene, que suene Ahora va, ahora va, Cordelito Carlito Sánchez de Tostado, presente en la transmisión de los charas ¡Escuché, escuché, escuché! ¡Escuché, escuché! ¡Me quiero llegar hoy en la noche! A los patos de mis dos pozos ¡Allá está la lechuza! ¡Nos transportamos para la ciudad de Astuya! ¡Jorge Cantaruti! ¡Estamos en vivo, hermano, para vos! ¡Sí, señor! ¡Gracias, Cordelia, amigo, José! ¡Por los patos de Yaguar y con... ¡Ahí va! ¡Novecinto, novecinto! Así es Y la fiesta no se detiene ¡Que siga! La fiesta continúa Sigue el ritmo Sigue la melodía Sigue los charlas en el escenario Para mi amigo Copete ¡Eso es! ¡Así es! La voz que enamora De mi amigo Gordillo Miguelito Frías ¡Y les diga! Oye, Gordillo Nunca supo más de ti, corazón Hasta que hoy Hoy te encontré Aquí en Salta, quebrachal ¡Ah, sí, señor! ¡Y a unos instantes! ¿Dónde estabas? Te reconocí cuando los ojos te miré Amor, ay, amor mío Ahora te recuerdo ¡Cantamos! ¡Me lo va a cantar, un poquito, salgo, eh! ¡Eh! Tú, que renunciaste a todo por seguirme a mí Oye, corazón Tú que me diste sueños Y me diste paz Y que estuviste siempre Cuando te llamé Yo No sé si te busqué Por soledad O por qué O tal vez me equivoqué Y no quise hacerte mal Yo simplemente Te necesité Y ahora dice No No pienses nunca Que yo te mentí Yo cuando dejé amarte Yo sentí Equivocado No Sé que te amé Con el vacío Que en mi vida es Como quisiera volver a empezar Volverme a enamorar A enamorar Amor Como quisiera Y ahora Y ahora que me encuentro solo En el silencio De este cuarto vacío Recuerdo Nuestro primer encuentro Nuestras primeras caricias Tu vergüenza y la vida Y tu risa Tu risa Que no se olvida No 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 pienses nunca Que yo te mentí Yo cuando dije amarte Lo sentí Equivocado No Sé que te amé Con el vacío Que en mi vida es Como quisiera volver a empezar Volverme a enamorar A enamorar Como quisiera volver a empezar Pero yo nunca Sube más de mí Sigue, sigue Escucha Amor Te dejo limpia el corazón Si así tú lo quieres Un saludo Fanático de los chagas Tu cárcel Esta bonita melodía Clásico de los chagas También Nos canta Iván Campo Pacheco Esta teoría Me suena y que dice Te das amor Si así lo quieres El que voy a hacer Tu bañado No te deje tener Que en la pobreza César de creer Quiero llorar Y me destroza Que penses así Y más que ahora Te quedes sin ti Tengo en lo que tú vas a sentir Escucha Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez sin cosas mejores András Pero un cariño sincero jamás Escucha Nunca saldrá Nunca saldrá Nunca saldrá Nunca pensé corazón Que Dios Te iba a querer Un rato Mi amor Si señor Lo cantamos Lo cantamos Cali Levantamos Pacheco Y dice Nunca pensé Que yo te iba a querer Como te estoy queriendo Nunca te vi Y tú estabas ahí Esperando a mis besos Nunca pensé En encontrar otro amor Sincero que me quieras Llegaste a mí Y juraste mi dolor Y alejaste de que El corazón Tu inocencia me devoró Y llegaste a mi corazón En silencio nació el amor Entre los dos Que tus ojos no lloren más De una lágrima Te prometo Sobreír A mi lado Con sentimiento Prometo Seguir si es Y de a tu lado Mi amor Un rey de morrido Que sigan Que sigan Que sigan Para la gente de Tierra del Fuego Que está prendida la sintonía La gente de Sumampa Moni Sánchez Con mucho cariño Mandando el saludo Sigue 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 Vamos Para Julia Para Julia Sí señor El saludo Al evocarte en mi inspiración Porque te llevo en mi corazón Viejo barrio de Santiago Y el que se escuche ese Zambucay Sí señor Al evocarte en los chelas Sigue 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 Eh 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 ¿Dónde están los que les sobra la carne? Como mi amigo Muchisito Dale que se viene el teléfono de Rosario Sánchez ¿Será que viene montando una tortuga que no llega? Ahí va Ahí va Lleva la sobecita Lleva la sobecita Porque ella ya tiene dueño Ahora va la cosa Escucha Siempre anda acotado de mujeres A cualquier parte de que va Elige que se engordita y que le guste bailar Soltera Casada O viuda A ninguna se le achita Y como le sobra la carne a pepetero Le dicen Parrilla Chica Sí señor Van a levantarse ese Zambucay Sigue Sigue Para mi amigo Allá va a entrar el pepetero El grupo Y el saludo a través de la cámara Esa vía guatemalía Que siga Que siga Sigue 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 Allá me voy Quiero llegar a Rafaela Allá está el miski amigo Por debito Ahora Esto es el zapateo Vale Ahí va Ahí va el zapateo Ahí va el zapateo Ahí va el zapateo Ahí me va gustando la cosa Loretto Otro mejor no puede haber Por ser un hombre de ley Te merece este obedeque Él aprecia con coraje Al querido Chama Amén Eso Que explote ese Zambucay Sí señor Sigue Sigue Ya que estamos en medio de la cosa Que aprecia el viento Ahora Ya está Llévala Llévala Brickini Santiago Y en Santa Están los mejores Acheros Vito Sarto Sí señor Juan Acheros Esta hermosa melodía Para mi amigo El sombrero Al estilo de los chalas Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene Eso es Juan Acheros En el bantallón Del ángel Carlitías Junto a los chalas Sigue Sigue Ahí va Ahí va todo Yo la coda Que viva Que viva Mi santa Que viva Que brachado Esa Esto es Choro Tanta Ahora 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 Va el zapateo Va el zapateo 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 Eso Porque me quiero Llegar al chalco Ahí ya estaba Yo no Tiempo Así te recordamos Amigo Cantibla Y para chispitas También Cuando vuelvo A mi pueblo Pura nostalgia Me vale Y siento Cuando niño Recorrer Aquellos lares Por eso Por ilusión En el alma Y o grito De la distancia Me voy Me voy Camino A tres palmas Sigue Sigue Sí señor Si con esto No te enamoras No te enamoras Vas Dale que vas Sube 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 Aprestalo un poquito Más Dale Kike Roja Y de lo bueno Este Si Si Habrán Dado Se habrán cruzado Los guajiales A patas Tienen la bicicleta Eso Eso Ahí va queriendo la fiesta Ahí va queriendo Él Aquí están los charlas Un poquito más Regalando el pito Sí señor En la Media noche La primera zona Del día domingo Estamos a pleno Y estamos a punto Dale que se va Se va Se va Se va Se va Se va Gracias Gracias Si señor Ahí estamos Qué lindo Qué lindo Unas melodías Mi amigo Mi amigo Evi Rojas Por supuesto La familia Rojas Que hizo todo lo posible Para que los chalas Esta noche Estén En este bello lugar Por supuesto Que es Salta Quebrachale Estamos contentos Y estamos felices Vamos a compartir Este escenario Con mi compañero Con un colega Músico Por supuesto Y que se arrime Ven Vení hermano Querido Vení 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 Tiene que ser Completito Para hacerlo Hay que hacerlo Ahí se viene Allá Ahí estamos Aquí acercate 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 Ahí estamos Por supuesto Sevi Rojas Para todos ustedes Salta Quebrachale Estamos Está todo listo Un poquito cerco Estamos Estamos Mi hermano querido Vamos todas Vidas Que sigan las horas Que sigan las fiestas Eso Eso Vamos todas Vidas Arriba Las chalas Una vez más Compartiendo escenario Con mi amigo Sevi Rojas Eso Porque bailando La conocí Y como dice Bancito Bailando La conocí Bailando Me enamoré Yo era un hombre Muy feliz Hasta que con otro Se fue Que dichoso Es aquel Que se siente El ganador Al llevar Sulte ajeno Pero él no sabe Que esas varas Ya tiene dueño Aquí estamos Arriba los corazones Sí señor Sonando los chalas En vivo Se enroja Compartiendo escenario Me quiero llegar A Santa Capital A través de esa cámara Tanta linda Para Pero ya Alguien le dueño Para el amigo ¡Ey! 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 ¡Ahí me va gustando La cola! ¡Toke! 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 ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va queriendo La fiesta ¡Ahí va queriendo La cola! ¡Si esta noche Habrá luna llena Joacito Herrera ¡Ey! ¡Oh, oh! Al señor De los milagros ¡Oh! ¡Hola amigo Carlitos Villalba! ¡Viste el hoyito Fija Margarita! ¡Allá me quiero llegar A mi Santiago del Estero! ¡Allá está Luis Mi amigo Corderito ¡Oh! ¡I pumps! ¡Oh, oh! ¡Eso! ¡Ahora me gusta! ¡Ahora me gusta! ¡La guendita! ¡La guendita! ¡Va el zapateo! ¡Sí! ¡Ay, etc! ¡Sí! ¡Sí! que siga el baile porque mi amigo ese mi roja va a seguir lanzando una bailando, bailando, bailando el agaché ese alba al amanecer es mi sobra porque ahí se comenzó a regalar besos aguantan a tuya señores sonando una llana con seis rojas hasta frente por si algún antepasado circula por mi mente es la sangre primitiva del indio montaraz el tío lo llama las guadañas y me empujan hacia las bravas cuchillas montejeras del carpizorito me siento potentino con alma chotterianos ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Llévala, llévala, llévala, llévala! ¡Y así! ¡Ahí va! 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 es que no soy tan fuerte como lo pensaba y vos de tierra estés muriendo de miedo pues sin ti no soy nada, si tu Dios me quedaré por tu olvida mi mundo se apagará será imposible para mí existir si tu amor se inundará y arrepentiendo de todos mis errores te sufrido por favor que no me odies y no me abandones porque fuerte no soy hoy amor mío porque fuerte no soy gracias chao chao y nos vamos los vamos gracias y ahora que siga y ahora que siga ahí me va gustando la toma lleva la cervecita porque la parte final siempre se pone mejor aquí estamos y la veterano pase en el final en el final de los chalas en el final de los chalas si señor y ahora que andamos por allá con los palos y aguarritos ajá me quiero llegar a Castelli si señor ahí está allá está ya de mi amigo Ivancito Herrera si, si nos vamos chau, chau, chau gracias hasta aquí llegó el chau el mío de los chalas chau, chau, chau que Dios nos recibe a todos será otra oportunidad, gracias chau